Bueno, pues soy Laura Valles Vilchec y soy la curadora de La Rúa Ketay Surrack. Bueno, pues esta exposición plantea como punto de partida un desplazamiento de la práctica escultórica hacia los cuerpos que tienen que ver con los mundos humanos, pero también animales y maquínicos. Me gusta pensarla casi como una suerte de ecología de prácticas que presenta un paisaje, que presenta una plaza, que presenta casi como un espejo en el que poder mirarte, también una escuela en la que compartir un tiempo con las artistas que hemos invitado en esta ocasión. Me gusta pensar que las obras planteadas en esta exposición plantean varios ejes de trabajo. En primer lugar, son varios desplazamientos realmente. El primer desplazamiento tiene que ver con la práctica de la escultura hacia otra suerte de disciplinas que presentan estas ecologías que ponen en fricción diferentes formas de hacer. Y que ponen también en valor formas de colaboración, de participación y de entender el espacio expositivo o la labor curatorial como un lugar de trabajo duracional, donde no solo la mirada juega un papel fundamental, como tradicionalmente comprendemos en estos momentos compartidos, sino también donde la atención y los sentidos entran en las formas de producción de las piezas que vamos a encontrar aquí. Tenemos artistas que trabajan con el hormigón, que trabajan con el metal, que trabajan con la lana de hormigón, que trabajan con diferentes materias fotográficas que son tejidos, también fotografía, que trasciende las formas en acabados que tienen que ver con el polvo de sangre o la caseína, que es la proteína de la leche, y que nos hablan en cierta medida de las relaciones entre cuidados y violencia, que son inherentes a precisamente la pulsión material de lo escultórico y también de otras culturas materiales que van más allá de la práctica artística y que tienen que ver con las urgencias de nuestro presente, con las violencias de nuestro presente. Tenemos en primer lugar a June Crespo, que está aquí acompañándonos, que parte de su trabajo Core, que es una serie de esculturas que lleva realizando ya los últimos años, desde 2019, y que desde hace tiempo, en su definición o su aproximación de lo que es la práctica en sí misma, un acercamiento al espacio público, también esta idea de plaza que decía al comienzo, resulta que tiene una suerte de invitación para el cuerpo, para la acción, para la performatividad, para entrar en ese sistema de relaciones que, de alguna forma, activan las piezas. Es una exploración que lleva años tentativamente deseando realizar y que en esta convocatoria se dan las condiciones adecuadas para que estos procesos de aprendizaje, enraizados en las tareas de mediación y de programas públicos de tabacalera, se dan las condiciones para que esto suceda. Es una pieza que, además, responde a una primera fase en la que June Crespo y Maggi Barber hacen una película juntas, cuyos remanentes o algunos reductos de esa experiencia mostramos también aquí en Tabacalera, donde hay una intimidad entre el cuerpo humano y la materia. Y es ahí donde sucede algo que, a través de un material que aparecerá en los próximos meses, que es la goma espuma, se va a generar una suerte de positivos negativos que permitirán habitar estos lugares de trabajo y de colaboración en esta sala. Yael Davis es una artista con la que yo llevo un diálogo bastantes años, como algunas otras artistas que están en esta exposición, incluida June Crespo, cuyo interés para mí o cuya invitación partía de pensar esta idea de la escuela en la galería. ¿Cómo se puede transformar un espacio expositivo en un lugar habitado y habitable, donde los tiempos y la permanencia de los cuerpos vayan más allá de la mirada? Yael lleva mucho tiempo pensando en las condiciones de aprendizaje, cuáles son las condiciones y las posiciones que una persona desde la práctica puede adoptar, incluso eso le llevó a realizar una tesis doctoral de tres años, desde la práctica del Feldenkrais, que es un método que vamos a poner en marcha aquí en Tabacalera, porque hay un arraigo con respecto a este método en la región. Y para mí era importante, aquí en el País Vasco, y yo creo que también más allá, quizás en el Estado español, pero me parecía bonito, o mi aproximación al Feldenkrais venía de aquí, y me parecía como muy interesante responder a estas premisas de pensar las lógicas del aprendizaje en el espacio expositivo con los cuerpos desde el contexto. Sacha Jauregui también plantea una nueva forma de colaboración. Las condiciones o la premisa o los marcos que establecía la exposición permitían abordar un ejercicio de colaboración que ya pronto quiso realizar con Tripak, de pronto esto es una pieza en coautoría, no solo Sacha Jauregui, es Sacha Jauregui con este colectivo de escénicas Tripak, que responden al desafío de generar una pieza que desplaza lo escultórico hacia una suerte de dramaturgia que determina una escenografía que ha dado pie a una performance que llevan meses desarrollando de forma colaborativa. La otra producción que tenemos es la de Kimia Kambari, que es una artista que en 2015 se traslada de Teherán a Astigarreta, y en ese primer momento, en los primeros años, realiza una serie de fotografías, que son las que vemos aquí detrás, entre otras, donde empieza de alguna forma a abordar ese proceso de somnolencia que como cualquier cuerpo migrante de alguna manera sufre o atraviesa, se ve reflejado en estos paisajes que ya empieza a trabajar y a registrar. Estas fotografías surgen muy al comienzo de nuestras conversaciones cuando empezamos a hablar de las líneas de investigación de esta exposición, donde también el mundo más que humano, más allá de los cuerpos, entra en una suerte de reflexión sobre el elemento de la vaca como animal, la cuestión de lo sagrado en diferentes culturas y cómo, de alguna forma, sus lomos se confunden con las montañas, generando una suerte de fallo fotográfico que habla de los excesos de la representación. Yo creo que hay una condición muy de la imagen en su trabajo, que se despliega en otros elementos que aparecen en la muestra. Uno de ellos es el polvo de sangre, que aparece como escultura sobre suelo. Otro de ellos es un cuchillo realizado con galalita, con la caseína, la proteína de la leche, y que hace referencia a un acto de violencia que tuvo lugar hace unos meses, en el que un cineasta fue asesinado de una forma realmente brutal junto con su mujer. Pero, al mismo tiempo, también hace referencia a esa idea de violencia y cuidados que comentaba al comienzo, porque se encontraba en un proceso de maternaje, en un proceso de maternidad, de lactancia, y en el que había mucha reflexión en torno a las contradicciones entre la sangre como fluido y la leche, y cuáles eran las posibilidades creativas dentro de este marco de trabajo que ella quería presentar en Tabacán. Bueno, el programa era fundamental, para mí era importante ponerlo en el centro, porque había que poner en valor también el lugar en el que estamos. Tabacalera no es un museo, no hay una colección, es una fábrica de creación, y me parecía muy interesante trabajar con los equipos de mediación, de educación, de programas públicos, porque, en última instancia, la propuesta tenía mucho que ver con las condiciones de aprendizaje, como decía al comienzo, y qué mecanismos podemos poner en práctica para desacelerar las lógicas de las visitas expositivas en la sala. En ese sentido, aparece la figura de Jael Davis, que para mí era fundamental. Si bien es cierto que en otras ocasiones ha sido ella quien ha puesto en marcha este método Feldenkrais en las salas, aquí nos pareció muy bonito trabajar con gente que estaba en la práctica en la ciudad. Entonces, contamos con Sira Badiola y Paula Rodríguez, que todos los martes, a las 6 de la tarde, tendrán sesiones de Feldenkrais en la sala y habitarán un poco este espacio. Asimismo, tenemos la pieza de Sacha Jauregui, que efectivamente lleva trabajando con tripartes de hace meses y cuyo proceso va a tener tres momentos a lo largo de la exposición, uno coincidiendo con la inauguración, otro a mitad del proceso, y finalmente en la clausura veremos ese momento de traducción de todos estos esfuerzos compartidos. En el caso de June Crespo, June está trabajando no solo a partir de la pieza de Maggi Barber, que ya es un inicio de colaboración y de coautoría, sino que en esta propuesta para Tabacalera lo que hace es poner en relación la práctica de Beatriz Setién, Antonio Menchen y Maya Villot, quienes a partir de este elemento de la goma espuma y las lógicas previas de las experiencias de hace años, van a comenzar a esbozar una suerte de manual de uso que va a estar realizado en diálogo y en proximidad con los departamentos de Educación y Mediación. Una parte que ha sido muy bonita del proceso y por la que estoy muy agradecida es una conversación que hemos ido teniendo Olazo Talora y yo desde hace unos meses, a quien invité de una forma bastante abierta a acompañarme en este recorrido, que partía de una tesis fundada por algunas certezas, pero también por algunas incertezas, una persona interesada en cuestiones de pedagogía, en cuestiones de educación, en cómo se definen ciertas hegemonías en las prácticas educativas y me parecía bonito, pensando en las diferentes formas de documentación y de registro de las exposiciones, más allá de la foto fija que siempre queda como remanente de lo que sucede, pues construir una narrativa juntas. Algo que ha sido muy interesante de ver durante los días de montaje, imagino que los próximos, que estemos por aquí, es incluso la forma en la que la iluminación y el afuera entran adentro. Creo que va a encontrar un espacio ciertamente luminoso y variable, creo que va a encontrar una serie de prácticas artísticas que, como decía, al principio dibujan una suerte de paisaje, es una plaza metafóricamente, este espacio en el que estamos, tenemos las montañas, en el fondo tenemos un trabajo que se pone en diálogo con otras artistas que han venido, como Nora Reucochea y también Imanisa y Lucia Kotz, que plantean un contrapunto a una gramática que nos permite disfrutar de un espacio, yo diría que amable, pero no exento de contradicciones, y que con esta ecología de prácticas y también de materiales, es una oportunidad de adentrarse un poco más en los discursos de quienes están aquí.